Bienvenidos a la información. Seis incendios forestales están afectando distintos puntos de Bogotá, Colombia, donde se están registrando altas temperaturas derivadas del fenómeno del niño. Más de 270 bomberos, militares y rescatistas trabajan en las labores de contención apoyados con 12 helicópteros equipados con sistemas de descarga de agua y drones térmicos. El fiscal Francisco Barbosa advirtió que de comprobarse manos criminales en los incendios forestales de los cerros orientales de Bogotá y Pie de Cuesta, en Santander, los responsables serán castigados. La red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá ha registrado picos de contaminación en las estaciones ubicadas en el nororiente de la ciudad, especialmente en Móvil Séptima, Suba y Guaymaral, además de las concentraciones que se registran en Carvajal Sevillana. En Bogotá se ha observado un desplazamiento de animales hacia zonas urbanas autorizadas como la Policía y el Ejército Nacional están abocadas a la tarea de controlar las llamas. Y organizaciones de fauna silvestre hacen un llamado a los ciudadanos a facilitar asistencia a los animales afectados, proveyendo agua para aquellos que luchan contra la deshidratación a causa del fuego. Las autoridades de Bogotá permanecen en alerta ante las altas temperaturas que persisten por cuenta de la intensificación del fenómeno del niño en el país. La Secretaría de Ambiente de Bogotá alertó que la calidad del aire comenzó a deteriorarse como consecuencia de los incendios forestales registrados en la ciudad en las últimas horas, especialmente el de los cerros orientales. El 70% del territorio se encuentra en alerta por los incendios forestales. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video compártelo y déjanos un like.